Música Música ¡Ah! Pase el gordo fuere, po' Dios ¡A igual ya se hace aburrir cuando lo pasa cinco veces! ¡Gordo! ¡Cállate! ¡Animal de la montaña! ¡Qué aburrido! Siempre es lo mismo Ojalá pueda destruirlo Para entender su manejo que daña el mundo ¡No! ¡No! ¡Déjate! ¡Alguien! ¡No pudiera acabar con ellos! ¡Muy nada! ¿Quién eres tú? Me van a vestir algo muy especial. ¿Quieres a violarme? No. ¡Claro que no! Ten cuidado, pinilla. Ya seguro que este animal te quiere violar. ¿Entonces qué vas a hacerme? Se ha sido muy natural. Con esto... Te vengo a dar el poderle matar al que tú quieras. ¿Será esto un sueño? Esta vez no. ¡Ay! Pero fue si acaso. ¡No! 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 Es interesante. Sí. ¿Será esto cierto? ¡Gracias, Teo! ¿Te la vas a comer? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Dios mío! Verás, pinilla. En realidad tú eres mi siguiente opción. La primera. Pero te pillamos un carrito helado. No. Sabes. ¡Ahora! Sí. Mi niña, por ejemplo. ¡Ahora! ¡Yo soy mi steps. Me saceré el hombre de poder! ¡Cállate! ¡Jaja! ¡Con esto podré dotar el mundo! jajajajaja y ahora le digo en la tristección jajajajaja Yo ho yo ho a pirate's life for me we pillage, we plunder, we rifle and we'll drink up, mi heart is your ho we kidnap and ravage and don't give up drink up, mi heart is your ho Yo ho yo ho Hijo de puta tío te estoy saludando te voy a matar a ti, a tus amigos, a la familia a tus amigos y a todas las cosas ¡Ahhh! Pensándolo mejor. Entonces, Dios. ¿Puedes poder explicar eso, por favor? A ver... ¿Sabes? Escribe el nombre que quiere pasar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interesante ¿A quién podré matar primero? ¡Sí! ¡Ese es! ¡Ese es impreciso! ¡Hola, mi bebé! ¡Hola, mi honey! ¡Hola, mi ron! ¡Fuera! ¡A mi favor! ¡Ey tú! ¿Puedes decirme quién es tu nombre? Ramita Sacundaya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? ¡No te pareces a ti! ¿Qué te haces de la vista? ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Ah! ¡De nada! ¡De nada! ¡Alalalalalalala! ¡Ay, mi Dios! ¡Ya era con foto! ¡Bueno, qué foto! ¡Bien, Río! Yo tengo el nombre y ahora... ¿Qué? Especificada cómo va a morir o espera que se muera a los 40 minutos Mejor dejo que se muera mi padre, ¿verdad? ¡No! Además, quiero resultados inmediatos Esto no es a favor Not сколько $fluorahn ¡Siiiiii! ¡Síii! ¡Sí. 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 Esperate, esperate, bueno... ¡Sí. Esperate. ¡Whoa! ¡Quiérate! ¡Whoa! ¡Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es fino! Ahora lo único que necesito es buscar la excusa perfecta para poder usarla por el bien de la humanidad ¡Wow! ¡Ay! ¿Pero será? ¡Ey, Kira! ¡Mira! ¡Ven! ¡Mira, Kira! ¡Torneo Mundial de Duelos! ¡Esta es la excusa perfecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es genial! ¿Qué? ¡Pero que sea bueno! ¡Alvídalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es excelente! ¡Esto es! ¡Tu plan! ¡Vamos, Kira! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuéntame! ¡Esto ha sido una semana muy productiva! ¡Vamos, Kira! ¡Vamos, Kira! ¡Hasta! ¡Ya ha sido una semana muy buena! ¡Vamos, Kira! ¡Pero, Kira! ¡Vamos, Kira! Chao ¿Qué? Me quedo con mi manzana ¿Quién era? Creo que ya me descubrieron Yo ya tengo todo ¿Qué va? Quien ser yo soy yo, ¿de acuerdo? Creo que nos encontraremos con alguien Y es muy difícil ¿Cuál es tu plan? Es demasiado difícil para que lo entiendas Pero tranquilo, nadie va a saber que yo soy tu Tranquilo ¿Qué dijiste? Nada, vale, tranquilo ¿Cómo estás, Gene? ¿Qué me cuentas? ¿Tanto tiempo se inventa desde la escuela? Todo ¡Ah, qué bueno! Entonces, Gene, ¿cuál es la situación? ¿Qué estás pidiendo? Alguien está matando a todos los gobiernos del planeta Y obviamente me he contratado a mí El detective más grandioso del planeta Para resolver es su medio ambiente ¿Qué? No nada, vale, tranquilo Que sí, sí Está bien, eso es cierto Bueno Pero por favor, dejemos apoyarme La pena Porque yo también perdí un amigo ¿Sabes? Siento una muy extraña presencia No confíes en eso Hola Hola Hola, soy el De la red Solo Yo soy pinica No me gusta Mucho gusto Mucho gusto ¿Quién es hasta esta noche? Esta noche se acaba el torneo ¡Ya, ya! Tranquilo Este caso ya está resuelto ¿Cierto, Kira? Esto que sí El que no sabe Es que yo soy El asesino ¿Qué dice usted? No, no, no Tranquilo, vamos Tenemos que resolver el caso Bueno Nos vemos en el torneo ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Mi plaza de tupido de vista ¡Ya, ya! Llegamos a reducir No vemos en el remolque ¡Mamá! ¿Y algo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos a resolver este caso! Nota mental Pinilla tiene algo que ver con el caso Aún no sé qué es Pero algo tiene que ver ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo me llamo yo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Daniés! ¡Daniés se ha quedado atrapado! ¡Qué vas con eso! ¡Me vas con eso! ¡Te lo haces la esmaca! ¡Vocas! ¡Cuál quito sería con esas artes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué quieres de ti! ¡Qué quieres de ti! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay! Un poquito para atrás No está poniendo la cara de Pinilla Es... Especifica cómo tiene que se mueva Es que me está diciendo ¡Tienes que no lo sabía! ¡Ah! ¡Ay! A ver, ¿qué es el hilo? Jose, Jose, mira. A ver si estoy grabando. Jose, es vos antes de la grabación. Mirenlo. Y aquí está, donde este futuro tira. ¡Levántate, fue! Sin ganarlo. ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Una peluca! ¡Dios mío, Daniel! ¡Ah! ¡Viste! ¡Casi me mata! ¡Si yo me freno, me mata! ¡Ah! ¡Casi! ¡Mira! ¡Espera, vuelve! ¡Otra vez! ¡Que Daniel se levanta! ¡Daniel, te debes levantar! ¡Ah! ¡Cuando grita acción! ¡Cuando yo diga acción, te para! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Espera, vuelve! ¡Espera, vuelve! ¡Espera, vuelve! ¡Espera, vuelve! ¡Espera, vuelve! ¡Ponte acá! ¡Panita, vuelve! ¡Te lo suzeres! ¡Que bruncoso! Un avatar Yo protejo al boss De gente como él Voy a por él El boss que ha sido salvado Ya no hay más nada Soy avatar